Nacional América y la presencia de Falcao, su debut en el Campín. Preparados niños y niñas, bienvenidos a nuestra segunda función. Con ustedes, el Ninja Invencible, porque no tiene rival. Los bailarines que los dejarán ver desde la alegría y mucho más. En Bogotá, todos se reunieron para ver al único e inigualable tigre que hace goles. Hizo sombreros. Remató al arco. Aplausos del respetable. Falcao jugó, súper, 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 súper bien. Muy bueno, muy activo, pero le faltó rematar. Tranquilo, amiguito, el profe ya lo tiene medido. Él no tiene por qué desesperarse con el gol. Él tiene que entrar en el circuito del equipo que en cualquier momento le va a llegar el gol. En nuestro espectáculo, todo se vale. Somos el único show que combina dos deportes, el fútbol y la lucha libre. Lo importante para los azules es que su equipo ganó. Y más que todo, Salomillas. Salomillas. La amiguita celebró sus primeros 10 añitos en su lugar preferido. Un deseo para la niña. Que pueda conocer a Carlos Baca. Baca no apareció en la foto del cumple, pero sí cumplió con un gol que ayudó a que Junior le ganara al chico. En Medellín llegan espectadores de todo el mundo. Yo soy China y soy Inseo Nacional. Y Nacional llegó con la camiseta inflada después de ganarle a la alianza de visitante. Y se inflaron al final porque le ganaron el clásico a la América. ¿Qué daban los últimos granos de arena del reloj? Una mano de Velasco en el área puso a caminar el partido del América por la cuerda floja. ¿Fue o no fue? ¿Ustedes qué dicen? Redoblantes. Cardona fusiló y Nacional se llevó el premio mayor. ¡Oh, oh, mi Nacional! ¡Olé, olé, mi Nacional! Los hinchas gozan. ¿Qué pasará en la próxima función? Vamos a volver a ser campeones como la primera vez. Y yo no le tengo miedo afalcado, eso a punta de pata lo bajamos. ¿Terminamos sufriendo? ¿El hinchas marcará y saldrá del estadio saltando de alegría? ¿El ninja del Himalaya vencerá al hombre invisible? Espera a la próxima película. Después no digas que no te avisamos. Nada, gracias, gracias por todo, por cada culo. Gracias. 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 Gracias.